Y que viva la victoria el puro pero que viva bien lejos si señor Así es Chalino Uno de los más grandes exponentes del corrido mexicano ha sido sin lugar a dudas Chalino Sánchez Pues a 27 años de su partida las nuevas generaciones siguen manteniendo vigentes sus canciones Y han inmortalizado la memoria del rey del corrido A la mañana siguiente muy temprano me fui a trabajar como siempre ¿Sabes algo compa? Hay algo que quiero que todo el mundo sepa Hace ya muchos años de eso todavía se me hace un nudo en la garganta Cuando encontré el cadáver en el baldío cerca de mi chamba llamé a la policía Yo lo encontré ahí muerto Al otro día los periódicos decían Chalino Sánchez ha justiciado Rosalino Sánchez Félix mejor conocido como Chalino Sánchez Nació un 30 de agosto del año 1960 en el Guayabo Sinaloa Hijo del señor Santos Sánchez y de la señora Cenorina Félix 16 de mayo de 1992 Culiacán Sinaloa Desafortunadamente Chalino sería el blanco de otro atentado más Esto en su tierra natal Sinaloa Sería Culiacán donde daría sus últimos suspiros de vida Sería el 16 de mayo de 1992 cuando Sánchez se presentaría al salón Bugambilias A pesar del riesgo que ello implicaba por las viejas amenazas a su vida con la asistencia A reventar más de 2.000 personas En un determinado momento como se ve en los videos Chalino recibe un papel en el escenario Y de ahí en adelante cambia su semblante y se ve nervioso Le han comentado mis amigos, mira, vea Chalino Qué nervioso estaba ahí En una ocasión le mandaron un papelito Esa noche y cuando lo leyó Se le notó a él Nerviosismo Pero pues Es que le han de haber mandado Decir algo pero él nunca dijo nada Al salir del concierto y a pesar de ir acompañado de su hermano Y varios amigos Es interceptado por un comando vestido de agentes federales Que se lo llevan secuestrado en una camioneta Apareciendo a la mañana siguiente maniatado y asesinado Al borde de un caño en el campo de la localidad Cuando Chalino terminó de cantar Nos fuimos a seguirla a casa de la rata Nos llevamos unas chamacas Y ahí nos quedamos a dormir hasta el amanecer A la mañana siguiente Muy temprano me fui a trabajar Como siempre ¿Sabes algo compa? Hay algo que quiero que todo el mundo sepa Hace ya muchos años de eso Todavía se me hace un nudo en la garganta Cuando encontré el cadáver en el baldío Cerca de mi chamba Llamé a la policía Yo lo encontré ahí Muerto Al otro día los periódicos decían Chalino Sánchez, ajusticiado Él fue más desconfiado Después de lo que pasó en Cochela Pero Prácticamente igual Pero nomás poquito más desconfiado Nos tocó trabajar muy poquito Después de lo que pasó en Cochela Solo tocamos En Tijuana El paso de Tecuala En Tijuana Y después en Culiacán Y así no tocamos Porque en su presentación Que él tuvo en el parral No fuimos nosotros Cuando recién lo balancearon Él se presentó en el parral Y puso a reventar el lugar Pero no fuimos nosotros Yo supe Que a él le habían dicho Chalino No vayas para Culiacán Se van a matar Y que él dijo ¿Por qué me van a matar? No que Te achacan Un problema por allá No, yo no tome nada que ver ahí Por eso yo voy a ir Si le dijeron Mucha gente Le dijo No vayas No vayas No vayas Porque te van a matar Y él dijo No Yo no Yo no Yo no le debo nada A esas personas Para que me maten Y por eso él fue Él se confió De que dijo Que él no había Él no había tenido Nada que ver Con el problema Que le estaban achacando Fue algo Súper Bonito El evento Mucha gente La gente bien feliz Nosotros bien contentos Pero Mi compa Chalino Él no estaba tranquilo Él estaba Muy desconfiado Él traía su pistola Él traía su pistola Ahí en el escenario Pero Recuerdo que Le llevaron un papelito Y se lo dieron Y cuando lo estaba leyendo Se estaba riendo Él Y cuando Y cuando vio el papel Se le borró la sonrisa Como que le mandaron decir Que lo iban a matar Pero él A nadie nos dijo nada Es que me están amenazando Nada Calladito se quedó Terminamos Yo me fui Los muchachos Los otros compañeros Se fueron Para otra parte Y él se fue Para otra parte Y a él Cuando se fue de ahí Lo alcanzó Una suburban De la PGF De la Policía Judicial Federal Y un suro Y lo bajaron Y se lo llevaron Pues hay Varias versiones Que lo asesinaron Porque él Porque él había Hablado Cosas De unas personas Que lo asesinaron Porque le achacaron Que él había tenido que ver Con un asesinato En Pepito En Pepito Meyerito Que lo asesinaron Por los corridos No sé Pero exactamente Exactamente no se sabe Cuál será Cuál será la versión Correcta Porque pues Nosotros no Nunca quisimos andar Investigando Porque ¿Para qué? No había Mucho se dijo Del por qué Le arrebataron La vida Una de las teorías Decía que fue Una venganza De parte de la familia Del violador De la hermana De Chalino Sin embargo A pesar de los años Nunca se comprobó Nada Dejando una gran Incógnita Dentro de la historia De la música Regional mexicana Afortunadamente Su legado musical Seguirá vigente Dentro de la cultura Mexicana Puesto que ya Fue inmortalizado Como una de las Grandes leyendas De la música Regional mexicana Y con mérito Se ganó el título El rey Del corrido